Hola chicos, muchas gracias por acordaros de las abuelitas. Yo también me acuerdo mucho de vosotros y estoy deseando que pase todo esta racha tan nola y volveremos a vernos pronto. En fin, me han gustado mucho, me hizo mucha ilusión veros esos dibujos tan bonitos que mandasteis, eh. Así que nada, hasta pronto y muchos besos y nos veremos pronto. Adiós. Gracias chavales por vuestro acuerdo a los abuelitos, que estudiéis mucho, aprovechad los días estos de confinación para estudiar y que salgáis bien del curso, que no haya problemas luego. Un abrazo. Buenas tardes, familia, chicos, preciosos, es majísimos, no sabéis la ilusión que me ha hecho, cuando me llamó mi hija me dijo que tenía para grabar un vídeo y os he visto a todos, lo hemos estado viendo ahora y estoy, vamos, estáis todos guapísimos, que tal estáis, de todos, os veo muy bien, me ha gustado mucho lo que habéis escrito también, lo que habéis hecho, es que me encanta, bueno, lo que me habéis mandado, me ha hecho una ilusión increíble. Y claro, yo muy aburrida porque a mí no me dejan salir y yo salgo así como escondidilla de los hijos un poquillo y o sea, que mal lo paso porque vengo corriendo porque no me piden. Pero vamos, dentro de él estoy bastante bien, pero tengo muchas ganas ya de que llegue ya, pase todo esto, pase lo rollo este y a ver si nos da ya el alta para poder salir. Y empezamos a nuestra vida normal, de nuestros horarios, de nuestras cosas, que a mí yo me lo paso muy bien con todos vosotros y con los monitores, que tal la serie, que tal todos. Y nada, que tengo muchísimas ganas de veros a todos y procurar pasar uno bien y ser formalitos, como me parece que soy muy formalitos y muy responsables todos, por seguir así. Que sois unos chavales encantadores. Y muchísimos besos y muchos abrazos para todos. Que me ha gustado muchísimo todo. Un abrazo para todos, para ser y para todos los compañeros. Y seguir así, preciosos. Y muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, pues agradecerle a todos los niños del Colegio de Santa María, que se lo agradecemos mucho. Estamos muy contentos con ellos, que nos acordamos mucho de ellos, que disfruten y que ahora, pues, que lleven esto a la pandemia, a lo mejor, que puedan, que les distraigan con sus cosas, si tienen ordenadores y cosas, que vean juegos y que se comuniquen entre ellos. Que les agradecemos muchísimo todo lo que están haciendo por nosotros también, que se acuerdan mucho de nosotros, igual que nosotros de ellos. Y un abrazo muy grande para todos ellos. Hola, soy Sarita, del Centro de Mayores del Pilar. Me ha gustado muchísimo. Cuidaros mucho. Os quiero. Gracias. Hola, amigos del Colegio de Santa María. Me ha dado muchísima alegría de que os habéis acordado de nosotros. Yo me llamo Francisco. Este año solo os he visto una vez, pero tengo muchas ganas de veros más veces. Y espero que al año que viene, tenemos que hacer un día una excursión. Y si no os podéis ir entre semana, un sábado a la mañana, dos horas en el Parque de Arriaga, para ensañar los juegos antiguos que hacíamos, que no había juguetes. Y ahora quiero daros un trabajo para que me ha dado dos adivinanzas, para que me entregáis como lo veamos. Una es la siguiente. ¿Cuál es la cosa que encima de todos se posa? Está muy cercana de todos. Y ahora, el siguiente. Cinco bueyes aras con una sola reja. El barbecho es blanco y la reja es negra. A veces adivináis para la finoto y ahora resulta uno. Es muy cercano también. Y ánimos, venga, seguid trabajando y pasando lo mejor que se puede. Adiós. Venga, chavales, para que veáis que se puede participar desde casa en la que va tu barrio, mira, se puede participar fácilmente, saliendo por las noches a las ocho de la tarde al aplauso. Y luego también se puede participar en la retrenta de San Prudencia. Soy Gregoria y he recibido vuestro mensaje. Y me ha gustado mucho. A ver, yo estoy bien. A ver cómo estáis vosotros y vuestra familia. Y gracias por acordarse vos de mí. Dale besos. He visto vuestros vídeos que me han gustado muchísimo porque os habéis acordado de personas mayores. Os lo agradezco muchísimo y os doy gracias a todos y en particular para Irati y para todos un beso grandísimo. Adiós. Hola, cariños. Resulta que, como ya sabéis, tenemos que estar en casa y no podemos veros. Pero no os preocupéis porque cuando podamos os vamos a recibir con muchísimo cariño y un abrazo muy grande, muy grande, muy grande que os mando para todos. Así que mucho ánimo y así que vosotros también estáis en casa. Y entre todos lo vamos a sobrellevar y lo vamos a resistir y vamos a volver a estar juntos. Así que hasta pronto. Soy Angelines. Y hasta pronto. Que ya nos volveremos a ver en septiembre, en octubre, cuando sea. Pero con un abrazo muy grande, muy grande que os mando. Hola, pequeños. He visto vuestro vídeo y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Cuidaros todos vosotros y estudiar mucho. Un besito. Gracias, guapos, por los buenos deseos.